Las comparaciones y las críticas hacia la selección y para el técnico son una constante en el día a día de la tricolor. Por eso la estratega hace un balance de estas críticas, así como de los errores constantes que son señalados. Está como el país dividido, algunos te apoyan, algunos te critican. ¿Qué sentís vos con respecto a eso? Vea, con respecto a eso nunca se va a cambiar, el ambiente siempre va a existir, y yo no lo tomo como algo personal. Siempre al inicio de un proceso previo a una Copa de Oro, durante la Copa de Oro, el técnico que esté, siempre va a tener esa presión. No voy a ser ni el primero ni el último. Así que no lo tomo como algo personal, lo tomo como algo normal que siempre se da, y que la consigna mía es no concentrarme en lo que están diciendo. Tiene sobre su espalda la comparación del proceso anterior hacia Brasil 2014, donde se llegó a cuartos de final, y también la figura de Pinto es una sombra. ¿Te molestan las comparaciones con el proceso anterior? No, 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 porque siempre ha sido así. ¿Verdad? Lo que hizo Bora con el 90, y llegó otro técnico, y ya lo estaban comparando con el otro. Y así es, así va a pasar. Después pasó Guimarães, vino otro, y se compara. Siempre van a estar comparando. Pero, o sea, tengo un partido muy importante. Tenemos un partido muy importante. Y tenemos que tener la mente y toda la fuerza enfocada en eso. Se declara tranquilo y claro para el juego ante México el domingo a las 5.30, en un choque que le podría marcar en su historial como técnico. No, es que va a ser un partido complicado, obviamente decisivo, en donde las dos elecciones quieren mejorar y quieren sacar el resultado para avanzar. Paulo cumplirá su partido número 15 al frente de la Nacional, de los cuales necesita ganar su quinto partido para avanzar a las semifinales.